Música Siempre entiendo el viaje Los caminos se abren De enteras cenizas Fuerte renacer Buscando un destino real Que te pueda dar Sé por siempre Que no te da fe Música Es cuando lucha al mensaje Del hombre que sabe No teme el destino Resplandecerá Buscando lo bueno Tendrá su lugar Entre grandes herederos que están Siempre entiendo el viaje Los caminos se abren Que vero incansable De la libertad Música 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 Subiendo ese monte Donde el temor se rompe Después de tanto buscar Encontraste la verdad Ser por siempre En el de los de la fe En el de los de la fe En su nombre En el de los de la fe En el de los de la fe